En otra información, el Departamento del Control de Bebidas Alcohólicas en Yuta espera que este 23 de diciembre se rompa el récord como el día en que más alcohol se venda en toda la historia del Estado. El año pasado, en esta misma fecha, se rompió el récord de ventas con un 3.7 millones de dólares. Sin embargo, como en esta ocasión cae en sábado, se espera que ese número sea sobrepasado fácilmente. Año tras año, los establecimientos dedicados a proveer alcohol en el Estado generan millones de dólares. Sin embargo, a últimas fechas se han sobrepasado los límites registrados. Según reportes, esto tiene que ver con el aumento de la población en las diferentes zonas del Estado.